Tengo un pedacito de mi corazón partido para ti Tengo mil secretos que contarte, tengo mil estrellas que he robado este cielo de abril Y mil canciones que cantarte, tengo las manos cansadas de rogarle a este Dios Que no te trae de vuelta a mí, se ha pagado mi vida si no te tengo aquí Me escondré por la puerta de atrás, pero no pregunté de dónde vengo Me he perdido lo que es y me he dejado llevar, por lo que sentía por dentro Me encontré tu perfume y el aire me lo llevo a meterse en mi cuerpo Sabes cuántas cosas te he querido y te quiero decir, sabes lo mucho que ha sufrido mi alma Tienes en tus manos la esencia de mi voz y es por ti que grito amor Tienes mi vida, controlas mi aire y eres dueña de mi ser Perdiste la calma, perdiste las ganas de amarme y ahora mírame Me escondré por la puerta de atrás, pero no pregunté de dónde vengo Me he perdido lo que es y me he dejado llevar, por lo que sentía por dentro Me encontré tu perfume y el aire me lo llevo a meterse en mi cuerpo Dame la mano, huela conmigo, perdámonos en este sueño de niño Dame la mano, huela conmigo Cuántas lágrimas tuvieron que caer para poder encontrarte Cuánto tiempo buscando, cuántas veces soñé con besarte Dame la mano, huela conmigo Dame la mano, huela conmigo, perdámonos en este sueño de niño Me escondré por la puerta de atrás, pero no pregunté de dónde vengo Me he perdido lo que es y me he dejado llevar, por lo que sentía por dentro Me encontré tu perfume y el aire me lo llevo a meterse en mi cuerpo Me escondré por la puerta de atrás, pero no pregunté de dónde vengo Me he perdido lo que es y me he dejado llevar, por lo que sentía por dentro Me encontré tu perfume y el aire me lo llevo a meterse en mi cuerpo Me escuché pob